¡Vamos para allá! ¡Soy para el primer! ¡Un poco para allá! ¡Seis para allá! ¡Seis para allá! ¡Seis para allá! ¡Seis para el costado izquierdo! ¡Si no, la hago para bajar a todas allá! ¡Vamos! ¡San Vicente, Córdoba! ¡Por favor, Madre! ¡Así no se puede así! ¡Lo hagamos como yo lo llamé! ¡Las invité! ¡Está bien! ¡Entonces lo hagamos como yo quiero! ¡Seis para allá! ¡Siete para la derecha! ¡Y ocho para allá, para el frente! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡En fila, chicas! ¡En fila, por favor! Bueno, supongo que tenía que bajar porque no hace caso. No hace caso, se tiene que bajar. ¡Vamos! Bueno, mamita, no me tironean que estoy viejito ya. Ya tengo 62 días. Me van a tener un lumbuesito. ¡Todos mirando para allá vamos! ¡Así vamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Dos! ¡Cinco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!